Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo cambiar la esfera del reloj en Xiaomi Smartband 9. Primero tenemos que presionar en nuestra pantalla y elegir una esfera que nos guste, por ejemplo esta. Y así podemos cambiar nuestra esfera o también podemos cambiar desde el aplico Mi Fitness. Aquí entramos y por ejemplo vamos a poner, bueno no lo sé, que esfera vamos a poner, esta. Aplicamos, primero también descargamos y luego aplicamos. Y bueno, si te gusta el video, si esta francia no ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal. Hasta luego. ¡Gracias!